Hoy hemos empezado a hacer un censo de todos los feriantes de acá del Parque San Martín en donde vamos a tomar todos los datos, toda la información que se requiere porque estamos avanzando en un proceso de regularización de la feria más allá de la causa judicial que todavía está presente pero que seguramente nos vamos a poner de acuerdo con los feriantes y con los delegados de la feria. Vamos a tomar los datos individuales de cada uno de los feriantes, de grupo familiar porque para nosotros es importante saber a quién la municipalidad le da un espacio público para que pueda realizar una actividad comercial. De buena manera, la verdad que hemos encontrado mucha adhesión de parte de los referentes de la feria que están presentes, que están acompañando inclusive a las ciencistas que estamos recibiendo toda la información que se requiere para empezar a hacer las autorizaciones correspondientes y trabajar en forma conjunta, que es un compromiso que habíamos asumido al poco tiempo de asumir la gestión Emiliano, asumió el compromiso de regularizar la feria del parque así que hoy tenemos el censo y después empezamos a trabajar en la planificación de la remodelación de la feria. Para nosotros es importante saber cuántos hay porque hay un número determinado en algunas ordenanzas pero también hay algunos agregados, algunas que se fueron, en fin, hay de todo dentro de la feria y la radiografía que necesitamos es la que estamos empezando a hacer hoy. Y nosotros calculamos que en 10 días terminamos de hacer todo, como también terminamos de hacer el análisis completo de la encuesta. La semana pasada nos juntamos con los representantes de la municipalidad, nos pusimos de acuerdo, hoy empieza el censo, se le avisó a todos los compañeros del Parque San Martín que estén presentes a la mañana, si son censados tienen que estar en titular y bueno, están los inspectores acá trabajando como corresponde, puesto por puesto, censando a todos los compañeros de acá del Parque San Martín. Te comento, todo se hace con tranquilidad, con paz y armonía, como yo siempre digo, porque tiene que ser así, es para el bien del feriante y para el bien de la municipalidad. Nosotros esperábamos por ansia, ya que nos juntemos, para que haya un control como corresponde del Parque San Martín, por parte de nosotros y por parte de la municipalidad. Sí, bueno, es una voluntad de lo que es la municipalidad y nosotros estamos dialogando para llegar a un acuerdo y trabajar en tranquilidad y abonar lo que corresponde, lo que es la feria, porque nosotros queremos abonar y hacer mejoría. Sí, no, los feriantes saben ellos de la semana pasada que iba a venir un censo y tenían que estar los titulares y ver, presentar los papeles que le pide a la municipalidad, si tenían contrato o no tienen contrato, para acotejar lo que nosotros presentamos, lo que está en la justicia, el listado, y de ahí se hablará. Gracias. 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 Gracias.